Hola como están yo soy el chef Ángel Pineda y el día de hoy vamos a preparar una receta pues ya que estamos en pleno mundial es una receta muy fácil pero sobre todo muy sencilla de hacer vamos a preparar unas deliciosas papas gajo para nuestros ingredientes necesitamos una lata de pimientos molidos sal, comino, orégano, pimienta negra, aceite de oliva chile piquín en polvo y salsa katsu para acompañar manos a la hora vamos a empezar con nuestra receta yo tengo por aquí la papa muy fácil la vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer el corte para estas papas gajo lo único que tenemos que hacer es cortarla de esta manera con cortes que no sean demasiado delgados porque esta preparación va a ir al horno es una preparación que no vamos a necesitar de fritura por lo que es un poco más sana entonces vamos a cortar, vamos a terminar de cortar esta mitad de papa se dan cuenta que los cortes son más gruesos por lo que les acabo de decir vamos a quitar este bowl y vamos a poner nuestra preparación en un refractario porque como los mencioné vamos a ir al horno vamos a poner nuestras papas es una receta en verdad muy fácil, muy rápida de hacer y que pues bueno es otra opción para este mundial que se está poniendo cada vez mejor y pues bueno para las botanas también necesitamos nuevas ideas y nuevas recetas voy a poner ahorita el chile en polvo si ustedes toleran el chile un poco más pueden agregar más y pues la verdad que ustedes deciden cuánto agregar vamos a poner también el comino me gusta porque el comino va a dar un sabor ahumado cuando nosotros ponemos este tipo de recetas al horno que son especias cuando nosotros las metemos al horno da ese sabor ahumado porque se empiezan a caramelizar junto con los azúcares que por ejemplo vamos a poner los azúcares en vez de echar algún tipo de azúcar moscada que muchos chefs agregan en este tipo de recetas vamos a poner el azúcar del pimiento pero lo único que yo hice es molerlo como lo estamos viendo por aquí es una receta muy fácil ahora también vamos a poner nuestro orégano y aquí pues la verdad es cuestión de creatividad si ustedes tienen tomillo, si tienen orégano pasote también seco, perejil seco se lo pueden agregar en este momento ahora, importante, vamos a agregar aceite de oliva eso nos va a ayudar a caramelizar pero sobre todo a que tenga una consistencia crujiente cuando nosotros la metamos al horno las papas se van a empezar a mezclar con todos los sabores y nos van a dar una corteza que es la parte que buscamos que sea crujiente ahora vamos nada más a revolver, a mezclar todo nuestro sabor es importante para que se empiecen a impregnar pues la parte del pimiento, el comino, el orégano y el chile, eso es importante ahora por esta parte vamos a agregar también un poco de pimienta que la tengo por acá de esta manera eso nos va a ayudar a resaltar los sabores picantes y también sal lo vamos a revolver si les pasa un poquito de sal no pasa nada lo vamos a revolver, a mezclar de manera que queden todas las papas y esto muy fácil lo vamos a dejar al horno 180 grados y las papas las vamos a dejar hasta que estén crujientes hasta que estén doradas vamos a conseguir los sabores ahumados que les estaba mencionando anteriormente y lo podemos dejar vamos al horno bueno yo aquí ya tengo el resultado de las papas fíjense cómo se ven las papas ahumadas obviamente la deshidratación cuando nosotros metemos las papas al horno empiezan a perder jugo pero sobre todo lo que hacen las especias es que resalta ese sabor ahumado a mí me gusta acompañar estas recetas con catsup o ustedes la prefieren con salsa picante también se puede o también venden queso líquido eso usted también se los puede echar vamos a agregar por último nuestra salsa catsup a las papas de esta manera para nuestros ingredientes necesitamos una lata de pimientos molidos sal comino orégano pimienta negra aceite de oliva chile piquín en polvo y salsa katsu para acompañar si ustedes quieren saber más de estas deliciosas recetas me pueden buscar en facebook como chef ángel pineda o en twitter como arroba chef ángel pineda pero si quieren saber más de este mundial de estas deliciosas recetas y bebidas pueden sintonizar canalpuebla.com tú elige lo que quieres ver tribuna deportes presentó canalpuebla.com